Tiene sabor, tiene frescura, lo único que no tiene la nueva seco es azúcar, es seco sin azúcares, sin azúcares, pero con todo el sabor, seco sin azúcares, probala, te va a encantar. ¡Qué cosa buena! Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos, donde acechamos cada momento. Sí, el tiempo es nuestro territorio, somos nosotros los que marcamos el ritmo y definimos las reglas. El tiempo es donde vivimos y convertimos cada momento en una experiencia. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López! Hoy te convertís en héroe de tu motor. Porque con los lubricantes Total Quartz me das toda la protección y calidad que se merece. Y además te llevas la pelota número uno de la liga de regalo. Total Quartz, sponsor oficial de la liga en Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de marketing registrado en la pantalla de Ciudad Magazine. Hoy tenemos un coleccionista muy especial en nuestra sección favorita, dedicada a Lionel Messi. Además, nos metemos desde adentro en el fenómeno campazo de la NBA. Los números del Chelsea campeón de Europa y las principales novedades del deporte y los negocios. Damián Olivera Bergallo nació en Argentina, pero hace casi 10 años vive en Estados Unidos. Su historia recorre el mundo entero, ya que se lo conoce como el mayor coleccionista de figuritas de Lionel Messi, con más de 1.200 en sus álbumes. En una imperdible charla, conocemos un poco más de este gran fanático del rosarino. Bueno, acá hay lugares donde la gente dona las cosas que no usa más, entonces vos podés ir ahí y comprar ropa, zapatillas, lo que sea, por poco dinero. Fui a comprar algo de ropa, creo que tenía 200 dólares en ese momento, y también una de las cosas que estaba haciendo era entrenando chicos para fútbol y demás. Entonces estaba viendo que el soccer estaba creciendo acá. Y me acuerdo, fui a comprar algo así de ropa y vi cajas y cajas y cajas y figuritas. Y fue así, no sé, me hizo un clic en la cabeza. Así que, bueno, no me compré ropa, me compré figuritas. Diez años que colecciono. Bueno, acá en Estados Unidos hay una fiebre de coleccionismo muy grande. Y cuando emigré a Estados Unidos, empecé a ver que el soccer, como le llaman acá, estaba creciendo mucho. Bueno, en mi cabeza fue, ok, qué pasó con el coleccionismo, con el béisbol y el básquetbol, que son como los deportes más grandes acá. Y todo lo que era figuritas y memorabilidad se estaba vendiendo muy bien hace 10 años. Entonces en mi cabeza fue, bueno, si el soccer está creciendo tanto, quizás en 10 años va a tener esa fiebre que en ese momento era solamente básquetbol y béisbol. Me enfoqué en Messi porque siempre fue mi jugador favorito desde que estaba allá en Argentina. Y así empezó a crecer, de a poco, de a poco, de a poco. Los últimos dos años fueron como los más grandes. Sé que estoy en más de mil y entre 500 autógrafos creo que tengo. Lo trato de seguir continuamente, pero como todos los días me llevan figuritas nuevas y demás, es como, es difícil seguir el número. Te vendo otro jugador, pero en Messi no estoy vendiendo. Salvo que sea un coleccionista de verdad, ahí sí, viste, les vendo, pero porque sé que las va a coleccionar y no las va a revender enseguida. Hay mucha gente, viste, revendiendo. Este es un sticker del 2006, del primer Mundial que él jugó. Lo raro de esto es que esta es una de las figuritas que se consiguen en todo el mundo. O sea, yo me acuerdo de haberla visto cuando vivía ahí, se compraban los paquetes, viste, en un kiosco o donde sea, y valían centavos. Pero son tan difíciles de tenerlas en buena calidad que hoy en día esta, por ejemplo, esta figurita en calidad 10 está entre 6.000 y 10.000 dólares. Algo que valía centavos en el kiosco. 2004, y esta es considerada la figurita más cara de Messi. De hecho, esta en calidad 10 se está ofreciendo en un millón de dólares. Primero me gustaría saber si sabe que existe una conexión de figuritas de él. De hecho, tengo algunas separadas por si en algún momento lo conozco, porque me parece que creo que tendrían que tenerlas para él o para sus hijos, viste. Y nada, conocerlo, ver qué piensa, si sabe que tiene tantas figuritas ahí. Y en mi cabeza tengo la idea quizás de llevar dos de las figuritas y firmarlas los dos, viste, que entonces él tiene una con la firma de los dos y yo tengo otra con la firma de los dos. Es una idea, no sé. Y de Lionel Messi nos vamos a otro argentino que brilla en el deporte mundial. Es el caso de Facundo Campasso. El base se convirtió en todo un suceso en su primera temporada en la NBA con la camiseta de los Denver Nuggets. Además de su gran importancia en la cancha, anotando puntos y destacándose en la defensa de su equipo, Facu causó una verdadera revolución en los números de la elite del básquetbol estadounidense en Argentina. Las suscripciones al NBA League Pass, la plataforma para acceder a todos los partidos del torneo, crecieron un 95% en el país con el arribo de Campasso. Esto provocó que Argentina se posicione en el puesto 9 de los mercados más importantes fuera de los Estados Unidos. Además, a nivel latinoamericano se registró un alza del 22% en suscripciones y un 75% más en horas visualizadas. El terreno digital no fue la excepción y las redes sociales de la NBA también sufrieron los efectos positivos del huracán Campasso. La página de Facebook de NBA Latam superó los 3 millones de seguidores, un 33% más. Y el material del cordobés superó hasta dos a tres veces más el promedio de las interacciones en las plataformas de NBA Latam. Como cuando Manu Ginobili brillaba en los San Antonio Spurs, muchos argentinos ahora son fanáticos de los Denver Nuggets. Para conocer un poco más de esta franquicia, charlamos con Aldana Crotti, responsable de marketing de Western Union en Argentina. La compañía de servicios financieros es sponsor de la franquicia y lleva adelante una gran campaña para los fanáticos argentinos. Western Union es una empresa que se dedica a enviar y recibir dinero internacionalmente. Esto que significa que, por ejemplo, si tenés un hijo viviendo en el exterior que quiere enviarte un regalo o enviarte dinero o alguna asistencia económica, puede hacerlo. O mismo el sentido contrario, ¿no? Vos tenés familia en el exterior que necesitas ayudar económicamente. Bueno, Western Union te puede asistir con la posibilidad de enviar dinero, ya sea desde un local o a través de nuestros servicios digitales también. En realidad, no es azaroso que Western Union auspicia a los Denver Nuggets, ya que la casa central de Western Union está ubicada en Denver. Un poco a raíz de eso es que desde el 2017, ya como vos contabas, desde que se habilitó ese sponsoreo a los equipos de la NBA, es que estamos esponsoreando al equipo y, bueno, con esto empezó a tomar otro color para nosotros en Argentina a partir del año pasado, cuando Facu Campasso comenzó a jugar en el equipo. Y bueno, ahí ya los Nuggets para todos los argentinos empezaron a tener otro significado. Nosotros, a partir de ese momento, claramente vimos esto como una oportunidad en el sentido de poder subirnos a ese sponsoreo, que quizás anteriormente sí para los fanáticos del deporte y del básquet, pero no para los argentinos en general era tan conocido. Entonces, decidimos un poco subirnos a ese sponsoreo para poder acercarlo a Facu y traer sus camisetas. Hoy sería espectacular tener una camiseta de Facu. La promo es muy simple porque la forma de participación es automática, es decir, enviando o recibiendo dinero con Western Union en Argentina, vos ya participás automáticamente de un sorteo para ganar 20 camisetas de Facu Campasso. Acá tengo una para mostrar, no sé si se va a llegar a ver. Es la azul, que para mí es la más hermosa de todas. La número 7 de Facu, azul, que ya te digo es mi favorita de las que los vi usar por ahora, hasta ahora es espectacular. Y bueno, como te decía, hay 20 camisetas, para quienes envíen o reciban se va a hacer un sorteo y hay tiempo hasta el 10 de julio. Así que todavía tienen tiempo por delante a los interesados y a los fanáticos, ya sea acercándose a un punto de venta o incluso utilizando nuestros servicios digitales, de cualquier manera están participando. Me das pie para hablar de algo interesantísimo que tiene que ver con nuestro público y con nuestros clientes en particular. Y te cuento por qué. Porque en general el servicio de Western Union está muy asociado, perdón, al inmigrante. Como te contaba, los ejemplos que te di, por ahí hay una persona que viene de otro país a vivir en Argentina y esa plata que ahorra la necesita destinar para ayudar a su familia en su país de origen y demás. El hecho de apoyarnos en una figura como la de Facu, un cordobés que se está transformando, creo yo, en un ídolo para muchos argentinos, también nos permite armar esta promo que está dirigida a un público al que generalmente no le hablamos. Porque nosotros generalmente le hablamos, como te decía, al inmigrante o incluso a los inmigrantes en el exterior que mandan plata a Argentina. Pero digo, para nosotros es una excelente excusa para contarle a los argentinos que aún no nos conocen qué hace Western Union y cuál es el servicio que ofrecemos. Tras ganarle 1 a 0 al Manchester City, el Chelsea se consagró campeón de la UEFA Champions League por seguro. A su vez, ganar la Champions le garantiza jugar el Mundial de Clubes y la Supercopa Europea. Dos torneos importantes del lado deportivo y económico. El primero le asegura un millón de dólares a cada participante y el campeón embolsará 3 millones. Mientras que por la final de Supercopa ante Villarreal le asegura 4 millones y el ganador tendrá un millón extra. Y para la próxima temporada, el rey de Europa ya tiene su nueva camiseta. De la mano de Nike presentó la indumentaria... ¡Gracias! 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 Mercedes Benz Mercedes Benz ¡Gracias! 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 Un nuevo día para descubrir. Nuevo Nissan Kicks. Activa tu actitud. Bajo la conducción de Florentino Pérez, Real Madrid viene trabajando en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. El objetivo del club es tenerlo terminado para 2022 con la idea de transformarlo en uno de los más modernos del mundo y con varias funciones, no solo albergar partidos de fútbol. Entre los principales cambios está la inclusión de un techo retráctil que cubrirá por completo el estadio. El retoque de su fachada que pasará a ser de un color plateado metalizado y con un marcador electrónico de 360 grados. Algo inédito hasta ahora en los estadios de fútbol. Además, una de las reformas más importantes será la instalación definitiva del césped retráctil en el nuevo Bernabéu. Se estima que el costo total de las obras llegará a los 796,5 millones de euros, pero logrando alcanzar el objetivo de que sea multiuso. Real Madrid espera recuperar mil millones de euros por temporada. El presidente quiere que se lleven a cabo muchas más actividades como shows musicales, convenciones y partidos de la NFL. De los 525 millones de euros de presupuesto, 100 millones están destinados al equipamiento tecnológico, 300 a la ejecución de la obra civil y 125 millones a la mejora de las instalaciones y equipamiento interior. Total, la marca líder en lubricantes en Argentina y el mundo, dice presente en los deportes motores. Dolores Serrano es la gerente de marketing y comunicación. Charlamos con ella sobre cuáles son los planes y objetivos que se propuso la marca para lo que resta de 2021. Tenemos también un foco fuerte en todo lo que es transporte pesado y el agro. Así que vamos a estar ahí en Expo Agro, cuando esté bien definida la fecha. Con promociones e incluso con una gama un poco más amplia de productos para este segmento. Y por el último eje es la moto, que cada vez viene creciendo más en Argentina el uso de las motos. Y estamos planeando lanzar una marca nueva y una gama nueva de productos para este segmento. Así que un año también movido, con muchas ambiciones, que empezó bien, que esperamos que podamos seguir acompañando. Somos los primeros en lanzar en el país un marketplace de cambio de aceite. Los lubricentros pueden sumarse para ofrecer el cambio de aceite en nuestra plataforma. Obviamente pasando un filtro en el que Total los elige, por ciertas condiciones. Pero bueno, somos pioneros en ese sentido. Seguimos con una escuela LUC de formación todos los miércoles. Escuela que lanzamos el año pasado en abril. También fuimos los primeros porque ya la teníamos lista a nivel presencial. Así que miramos rápidamente al formato virtual. Y hoy sigue estando como una alternativa para todos aquellos que quieran seguir formándose. Sí, en el segmento moto el objetivo, como decía, es desarrollarnos no solo las ventas, sino también la notoriedad de nuestras marcas. Nosotros tenemos la marca ELF, hoy en día disponible en el país como marca de moto. Acabamos de cerrar un acuerdo con Royal Enfield, una marca de moto muy reconocida en el país y también muy valorada por los fanáticos de la moto. Así que bueno, ELF pasa a ser el lubricante recomendado por Royal Enfield con ingles en todos sus concesionarios. Y aparte también estamos sumándonos con algunas acciones de patrocinios. Como siempre vamos a estar en la DGR, donde históricamente tenía que vestirse de forma elegante para salir a recorrer las calles de la ciudad con sus motos. Hoy en día se está haciendo de manera virtual, bueno no virtual, ride solo se llama. Cada uno tiene que salir solo a la calle a mostrar también un poco el orgullo de tener una moto y un poco honrando esa historia de la gente como se vestía. Y con una causa muy noble que es apoyar a algunas sociedades en lo que es el cáncer de próstata, apostando fondos. Así que ahí va a estar también ELF apoyando esta iniciativa como desde hace un par de años. Nissan presentó hace algunas semanas el restyling del Kicks, su SUV. Pablo Roca, director de marketing de la marca, nos explica todos los detalles que presenta la nueva versión del auto y cómo fue el trabajo de Nissan desde que comenzó la pandemia en 2020 hasta ahora. El Nissan Kicks es un vehículo muy importante para la estrategia de producto de Nissan en Argentina y en Latinoamérica. Fue presentado en las Olimpíadas, en las últimas Olimpíadas en Río de Janeiro hace solo cuatro años. Y es un vehículo que fue pensado para los clientes de Latinoamérica. Fue diseñado en conjunto con nuestro centro de diseño de Japón y también con nuestro centro de diseño de Brasil. Se comenzó a vender en Argentina en el 2017 y hoy ya se vende en más de 80 países. Llega renovado a Argentina y lo estamos presentando una renovación completa de diseño, lo cual ayuda a contribuir con nuestra promesa de innovar y de estar a la vanguardia en el mercado automotriz. Nissan en Argentina lleva cinco años como filial haciendo importantes inversiones en nuestra fábrica de Córdoba para fabricar nuestra Pick-Up Frontier, también exportarla a otros países. Pero no solo eso, en los últimos ocho meses renovamos nuestro portfolio. Realizamos cinco lanzamientos presentando la Frontier X-Gear, el nuevo Versa, el nuevo Sentra, luego en el verano la renovación de X-Trail y ahora hoy presentando el nuevo diseño del Nissan Kicks. El año 2020 fue muy desafiante, tanto en lo personal como en lo profesional y también como compañía, pero supimos adaptarnos. Tanto es así que la compañía ha logrado alcanzar récords de participación llegando a meses de casi 5% en el mercado automotriz, con vehículos récords con participaciones de más de 10 puntos en el caso de nuestra Pick-Up Frontier y en el caso de Kicks superando los 12 puntos de participación en algunos meses de este último año. También en este año 2020 nos ocupamos de cuidar mucho la salud y seguridad de nuestros empleados, colaboradores con escenarios y también de nuestros clientes. Para eso implementando programas de sanitización llamado Limpio y Seguro, para asegurar la seguridad de todos ellos cuando nos visitan. Y desde febrero, presentado en Cariló, hemos instalado en nuestra red con escenarios un nuevo sistema que es un dispositivo de distanciamiento físico que ayuda a alertar a nuestros colaboradores y a nuestros clientes que nos visitan los funcionarios cuando el distanciamiento físico nos está cumpliendo. OMINT es la empresa de medicina prepaga más antigua de Argentina por lo menos que ha nacido con este concepto, ya 54 años desde su nacimiento. Tenemos la suerte desde que hace unos años ya nos planteamos ser como una empresa innovadora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con lo digital. Y bueno, dado esta pandemia tuvimos la gran suerte ya desde que el año 2018 estamos trabajando con una plataforma que se llama OMINT Digital, que es una plataforma de venta donde cualquier persona puede comparar precios, elegir un plan y comprar directamente desde ahí. Eso sirve para el usuario que entra directamente, incluso hasta para nuestra fuerza de venta que puede vender desde esa plataforma. OMINT al ser también una empresa innovadora ya desde el año 2018, tiene un servicio de telemedicina, o sea, de consultas médicas a través de la plataforma digital que llamamos Médico Online. Y bueno, esto ha sido de una enorme ayuda, sobre todo en este último tiempo, donde la gente no se podía trasladar a los lugares para hacerse... Fuimos de los primeros que sacamos la credencial digital, que hoy todos nuestros competidores prácticamente lo tienen. Así que bueno, nos consideramos una empresa innovadora y la verdad que nos sirvió mucho en este contexto. Lanzamos nuevos productos al mercado. Por este tema económico buscamos productos que sean más acordes a las necesidades de la gente, más económicos. Hemos lanzado planes con copago que hoy en el mercado son prácticamente los mismos que tenemos a la venta normal, pero con hasta un 25% más baratos. Y en la última etapa hemos lanzado ahora, en febrero de este año, un nuevo plan que creo que es totalmente innovador en el mercado, llamado MiDoc. Que la particularidad que tiene es que tiene un médico personal que deriva las consultas, deriva, se hace llevadero, digamos, cualquier falencia, dolencia o necesidad que el usuario tenga. Y además una historia clínica digitalizada que pueden usar cualquier especialista en cualquier momento. Y esto se gana en velocidad y es un plan económico. En cuanto a lo digital, como te decía antes, veníamos preparados sin saberlo, solo por el tema de la innovación, pensando que en un futuro que esto se iba a empezar a trabajar de esta manera. Bueno, el tema de la pandemia lo aceleró muchísimo más. Pero bueno, nos consideramos que estamos bien. Por supuesto que todos los días se mejoran este tipo de herramientas. Hay un equipo de gente trabajando para mejorarlas día a día y que sean mucho más efectivas. Llegamos al final de este programa de Marketing Registrado en nuestra decimoquinta temporada. Todos los sábados nos encontramos a la medianoche en este canal. Podés leernos en www.marketingregistrado.com En las redes en arroba mktregistrado. Nos encontramos la próxima semana nuevamente por la pantalla de Ciudad Magazine. ¡Gracias!